El público en general de acá de Ancash, que realmente, como usted ve, aquí tengo el documento, lo que es del Ministerio de Agricultura, que con este documento recién de Huánuco regresa todos los documentos que habían emitido de acá de Ancash, por la corrupción que existe, por la mala información que han actuado, y esos fiscales ya están afuera, aquí está el terreno, donde se ubica, aquí está el mapa, ubicación en Ancash, en San Marcos y Huárez, y por el Ministerio de Agricultura, y recién han entendido ahorita, recién, el mismo fiscal superior. O sea, ha tenido que intervenir el fiscal. Tiene que intervenir el fiscal superior. Para ver la legislación. Para constatar que realmente este pertenecía recién. Y con este acto, nosotros ya se ha aclarado de que realmente, pues, nuestro previo no es huánuqueño, si no es Ancash, ¿no? Y ahora, en ese sentido, también, otro error que ha tenido el fiscal... ¿Quién es ese fiscal que tenía ese caso? ¿Quién es ese fiscal que los envió a Huánuco? ¿Recuerda el nombre? Elizabeth. Ah, la fiscalía de Elizabeth, ya. Los que han sido ya separados. Ajá, los que han separado. Ahora, aparte de eso, mi persona, es una persona que me conoce de años, siempre nosotros luchando contra la corrupción, contra los males actos de los funcionarios públicos, y a mí me han preparado con este acta. Entonces, este acta... ¿Contra usted? Contra usted. Este, según es mi firma, dice, al que está en el DNI, también no coincide, y este acta lo han ocultado. Últimamente, recién, original, le hemos conseguido... ¿Y quién habría hecho todo esto? Esto, lo que han hecho es, este, un Máximo Blas Rimac. Ah, ya, el exalcalde. Exalcalde, y con esto... ¿Y cuál era la finalidad? La finalidad es que en nuestro predio votamos, de Guayacáncha, pero no... O sea, el criterio es la propiedad de ustedes. Y han preparado todos estos, tres actas falsas. Y este está en cuestión, ya está en denuncia. Entonces, los tres actas son, ahí está el número tres, y este se ha investigado, estos son falsificados. Y con este acta falsificada, a mí me han querido sentenciar 15 años, y más la reparación civil. Ya estaba, ese sí, como lo han corrido, sin que yo declare, ni siquiera no me han dado la oportunidad, ni siquiera para declarar. Y eso es lo que quería aclarar. Y ahora, este caso está en Guari, ya estamos en investigación con el expediente 373, con el, no, me están acusando, ya está en Guari. Y ya esto, incluso sigue llevando su asistente de Elizabeth, que es tal Rabanal, no, fiscal Suprema de Lima, están investigando, ¿no? Muy bien, entonces, ¿usted está seguro que va a salir limpio de todo tipo de estas acusaciones? Claro, porque todas son mentiras. Eso es lo que quería aclarar la señora.